Buenas, soy Rayetas y continuamos con Kingdom Hearts Final Mix y en la descripción tendréis lo importante de este vídeo. Bueno, pues tenemos que continuar hacia el desierto, después de la parte anterior luchar contra el cien pies. Así que vamos, antes de luchar contra nadie más. Uy, va, el Donald creo que ha gastado ya un electro. Empezamos bien. Empezamos bien. Venga, venga, a ver. Vale, va, pues no le ha dado tiempo a Donald. Se ha escuchado el electro, pero no le ha dado tiempo a gastarlo. También puedo vibrar el mando, estoy desesperado. Pero demasiado, eh. Creo que voy a quitarlo de vibración porque es joder. Bueno, pues luchamos contra la cabeza esta. La cabeza de tigre es de la cueva de las maravillas, está bajo el control del sin corazón. Al liberarla de la oscuridad. Vale, pues vamos a liberarla. Vamos a tirarle un electro aquí. Vale, pues sí que le quito. Pensaba que no iba a llegar, pero sí que llega, sí. Me voy a gastar el... A ver, a ver, a ver. Dejarme, dejarme. No, pues nada. He fallado ahí, he fallado ahí. Quita, quita. Joder, le pega a la de todos menos a mí. Corre rápidamente, vamos aquí y le pegamos al ojo. Bueno, no, esperamos a que suba. Esperamos a que suba, corre. Ahí estamos. Y tranquilamente le pegamos desde aquí arriba. De vez en cuando ahí. Pim, pam. Ahí estamos. Lo estamos reventando. Tranquilamente lo estamos reventando. Como veis. Pim, pam. Ahí. Si le pegamos los golpes, mejor. Como veis, los otros también vienen arriba. Están muy locos. A ver si me tiran. Uy, va, cuidado. No, no, no. Bajar, bajar, bajar. Están oscitos. A ver. A ver, que no. Que se está moviendo demasiado. Vale, vale, vale. Me curo, me curo. Por si acaso. Y esperamos a que suba esto. Sube, 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 sube. Uf, menos mal. Vale. A ver si no se mueve mucho. Vale. Madre mía, le he reventado ahí, le he reventado ahí. Eh, eh, no me tiréis. Que le queda poca vida ya. Ese me ha dado, ese me ha dado, ese me ha dado por detrás y todo. Ah, claro, es que ahora me envían a mí porque Goofy y Donald ya son monos. Uf, uf. Yo no sé cómo es que va ahí, pero... Vale, eso lo he devuelto esa, sin querer, pero eso lo he devuelto. Vale, 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 vale. No me tiran, perfecto. Madre mía, estoy todo pro... Pro player, eh. Venga ahí. He ganado PM máximos, buena suerte. PH máximos ha ganado Donald y Goofy ha ganado defensa, creo. Vamos a curarnos. Y a ver, habilidades, de sobra. Con PH. Bueno, me voy a equipar buena suerte y así ya lo tengo equipado. Aunque ahora creo que no me sirve. Hasta que no lo tenga los tres, pero bueno. Es que prefiero... Bueno, así ya lo tengo. Vale, a este ha ganado PH también, locura. Y ya está, ¿no? Sí. Sí, ya está. Ahora vámonos. Bueno, pues ha sido bastante fácil la cabeza del tigre, eh. Joder. La he leo se ha leado pardísima. A ver. Por aquí... Vamos a matarlos, porque necesitamos matarlos para abrir el cofre. Mira, he roto la barrija esa. La barrija, ¿sabes? Que hay que decir, barril y tinaja. Y es la barrija. Desde ahora se llama la barrija. Una piedra brava. Cuidado, cuidado, cuidado. Joder, macho. Que saos, eh. Vino para acá. Lo siento por la cámara, pero... Cuando está fijado el objetivo no se puede cambiar. Vale, pues son muertos, ¿no? Vale, pues dos muertos han estado en el Wuffy. Vale, a ver. Aquí hay que ir tranquilamente. Aquí y matarle a este. ¡Vino para acá! ¡Eh, el gordaco! ¡Cabajado! ¡Vino para acá! A ver, a ver, rey. ¡Joder, macho! ¡Vino para acá! Go! ¡Pero, por favor! Ahí, ahí, dale, dale, dale. ¡Moda! ¡Moda, mira! ¡Que la bola lo mata! ¡Moda, mátalo! ¡Mana y mira, que máquina! ¡Pero, por favor! ¡He dejado tontito, eh! Es que no quiero bajar hasta no matar a ese porque nos aparecen... ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! Nos aparecen más. Extra cuatro. Si le paramos el golpe con esto, ganamos extra cuatro. ¡Esto es! ¡Esto es! ¿Qué hay? ¿Aquí habrán enemigos? ¡Eh! ¡Joder! ¡Si que duran estos ahora! Haré un... Haré un transurdidor, por lo menos de Dios ¡Vale! ¡Ahí estamos! ¡Y esto! Vale Puso que había sombras por aquí, por esta zona ¡Aquí no! Y... ¡Toma! ¡Entra 4! ¿Toma extra 12? Pues prefiero devolver las mierdas, ¿sabes? ¡Piedra para abajo! ¡Esto es! ¡Si, por favor! ¡Y si le pegas, dos más! ¡Uy, da...! ¡Ya no tengo p.m, madre mía! ¡Suscríbete al canal! 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 Nada, me queda uno y a él también ¿Por qué no vuela ahora? ¡Ahora! ¡Venga ahí! ¡Perfecto! Ya tenemos el diploma de... De gravedad Y encima una piedra clara, ¿eh? ¡Gota pletórica también! ¡Madre mía! He tenido suerte, ¿eh? Con la gota pletórica Venga, a ver, a abrir cofres Defensamos uno ¡Joder! ¡Qué bueno, qué bueno! Trozo de mitrilo ¿Y esto qué es? ¡Eh! Tal matas 37, 38 y 39 No sé por qué cambia los cofres Unos rojos y otros... Ahí tengo que llegar Desde aquí Ah, tengo que tener a... Aladín Pero se puede llegar ahí también, ¿eh? Pero aquí hay un trigo rojo, vamos a hacerlo Nos da bastante pasta Y trozo de mitrilo Madre mía, cuánta pasta, ¿no? Venga ahí Vale, pues ahí se puede llegar Así que vamos a hacerlo Creo que... No, espérate Creo que ahí no se puede llegar Si no tenemos aladín No estoy seguro Voy a probarlo Vale, voy a probarlo Si me dejan, ¿sabes? Si me dejan... Tu, 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 tu Que claro, entre la que la muevo y la cámara Y se mueve sola, pues Vale, pues no Tengo aladín Necesito aladín Para venir aquí Así que... Nada Por aquí no hay nada más que hacer El tiro rojo ese Hemos conseguido unos dálmatas Vamos a ponerlo de defensa Defensa más uno Ah, es hora Ya está Nos vamos, venga Ahora sí que nos tiramos A ver si puedo coger el cofre este de aquí Venga, venga, venga A ver si tengo chorra Y llevo Venga, a ver la cámara Que me la lía Es que la cámara Me cago en todo, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ahí está Joder Vale, pues no he llegado Tanto hacer el tonto para no llegar Me queda ese cofre Ah Mira, aquí hay un trío azul Perfecto El trío azul que me faltaba Creo que es el trío El único trío azul que queda Que hay aquí Un cofre, ¿qué será? ¿Qué será? Parece dálmatas A ver Gumi Electro más En serio, tío En serio Bueno, pues ahí Vamos a coger a Aladdin ya Necesitamos a Aladdin ya Creo que es por aquí Sala oscura Sí, en la sala oscura está Lo de guardar Ahí estamos Venga Quitamos a A Goofy mismo Y a Aladdin Como ahora no voy a subir nivel Ni nada Solo vamos a coger cofres Así que, a ver Vamos por ¿Por dónde? Por aquí ¿Por dónde hemos venido? ¿Sí? No, espérate Sí, sí, sí Vamos por aquí Venga Que ahí he visto también Otra sala Que necesitamos Al mono de Aladdin Aquí ¿Qué sala es esta? Si es que no pone ni el nombre Vale Pues vamos aquí Tocamos esto Ah, creo que está La sala oscura también, ¿no? Pero desde Ah, no, 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 no Vale, vale, vale Pues abrimos esto Y por ahora no podemos ir ahí Y ahora vamos por aquí A la sala de la reliquia Vale Aquí hay cofres Interesantes Vamos, vamos Abrimos este A Neo Electro Venga, a ver Equipo Aladino A Goofy No, espérate ¿Qué dices? Neo Electro Hombre, piro por ahora Es mejor, ¿eh? Se lo dejamos A Neo Electro Tío, creo que es la primera vez En Final Mix Que nos dan objetos A ver Ahí, pedir ayuda El mono Creo que se llama Abu Creo que se llama Abu El mono Y le pedimos ayuda Y para llegar allí Creo que desde aquí se puede No, espérate Para llegar allí Ah, sí, para llegar allí Tiene que ser Empujando una cosa desde arriba Sí, pero Sí, sí, sí Me suena Vamos a subir Entrada ¿Dónde estoy? A ver Entonces ¿Qué tengo que empujar? Vale Ya me acuerdo Lo que tengo que empujar Y no me acuerdo exactamente Cómo llegar a esa zona Vamos para allá Vamos a pasar de los enemigos Uf Casi me da ese Creo que era por aquí A la derecha ¿No? Aquí Por aquí a la derecha Tenemos que ir Para empujar eso Ahí estamos No matáis a nadie Que si subes Goofy Quiero saber lo que ha subido Vale Aquí tenemos un cofre Omnipoción Y aquí tenemos Lo que tenemos que empujar Empujamos A ver La condición de Goofy Vale Aún le queda Por si bien nivel Vale, perfecto Nos tiramos Aunque podía haberla Da la vuelta E intentar coger A través del cofre ese Pero bueno Vale, a ver Vamos por aquí entonces Por madre mía No sé cuánto llevo de vídeo A ver Vale 20 minutos más o menos Y otra vez por aquí La sala de la reliquia Y aquí está Esto que acabamos De tirar Y venga Uf Vale Se quiere tirar el agua Es un máquina Ahora Vale, a ver ¿Esto qué es? Y... Mitrilo Vale, vale, vale Vamos por aquí Antes de ir por la... Ay, es a la oscura Pero ahora por la parte trasera ¿No? Sí Vale, pues no No es por la parte trasera Por la parte trasera Es eso de ahí Vale, a ver Quiero coger el cofre de arriba Que me ha dejado Saltando Así que mejor Vamos para la siguiente parte Espero que no me tiren agua Vale, perfecto Y por aquí Venga Sala del foso Esta vez Como no cambio la cámara Va bastante bien A ver Me cago en todo Así, así, así Rápidamente Vale, por lo menos Ahora estamos en esta parte Venga Llegamos antes A la sala principal Joder, macho Qué mala suerte Vale, pues estamos al lado Vale, pues puedo intentarlo Bueno, bueno Estamos al lado Pero espérate que me va a tirar casi el gorda Venga, vamos a intentar Intentarlo otra vez Joder, macho Estoy teniendo mala suerte A ver Quita, hombre, ya Ahí estamos Elixir Pues era bueno, eh Venga Ahora sí que sí Creo que hemos conseguido todo de aquí Vamos por esta zona Creo que por ahí es para pasarme la aventura Y la otra zona que era Esto que acabo de abrir yo antes Vamos a ello Estoy dando La verdad es que estoy dando demasiadas vueltas Y en la sala de la reliquia Y esto que hemos tocado Que no hemos ido Sala oscura Vale, ahora sí Es la parte trasera Ahora me caigo ahí Y la dioparda A ver Gumi meteo Bueno Otro gumi meteo Que viene bien Y... Por aquí Ahí pedimos ayuda Y ahora Abrimos ¿Esto qué es? Collar corazón más Bueno, bueno, bueno Paso del collar corazón más Por aquí Si vamos por aquí ¿Qué hay? Sala de la reliquia No, sala de reliquia no Creo que tengo que ir para allá Sala silenciosa Esta es La sala silenciosa Vale, para continuar la historia Es por aquí A la sala oculta Vale Como veis aquí No podemos hacer nada Nos señala eso Y observamos Este pilar probablemente Llegue hasta la parte superior De la cueva Quizás si lo rompes A ver Le tenemos que lanzar Piro ¡Hasta la próxima! Mi primer deseo, Genie, mostrame la caja. Bueno, por la cerradura ya la tenemos ahí a simple vista. Perfecto. Bueno, pues creo que ya está todo de esta zona, ¿no? Sí, tenemos que subir arriba, venga. Sala silenciosa. Vale, ¿por aquí dónde vamos? A la sala principal, vale, perfecto. Perfecto, creo que ya hemos cogido todo de aquí, por lo que se puede, claramente. Nos queda... ¿Qué nos queda? Ah, sí, el cofre que hemos visto antes en la primera sala de la Cueva de las Maravillas. Y creo que ya está. Así que creo que esto es lo que nos queda, ya está. Bueno, sí, el tiro amarillo que había ahí, por la zona también. Y ya está. Vale, a ver. Aquí, tenemos que hacer esto aquí. Pedimos ayuda en esta zona. Y nos empujan al cofre, que creo que son dálmatas. Si no recuerdo mal. Pues no, recuerdo mal. Bueno, a lo mejor es que la han cambiado. Es que he visto que han cambiado cosas. Bueno, pues a ver. Para esta zona también podemos hacerlo aquí. Y nos lleva ahí. Pero es que ahí no hace falta, porque podemos llegar desde aquí arriba. Así que nada. Grupo Goofy por Aladdin. Vale, prefiero llevar mi equipo. Así que ya está, ¿no? Ya está todo. Sí, creo que me da tiempo a matar a Jabbar. ¿No? Me da tiempo. Diploma Pirro, Diploma Hielo, Diploma Electro... Bueno, da igual. Lo... lo largas que sea el vídeo. Voy a cargarmelo y ya está. ¿Eso chico de nuevo? Él es más persistente como el Espíritu. ¿Por qué no explicar la situación a ese chico, Riku? Hacerlo en realidad puede proveer útil a nuestro... Espera un segundo, ¿estás prolificante? ¡Jafar, déjame a Jasmine ir! No una oportunidad. ¿Ves? Es una princesa. Una de las siete que, de repente, mantiene la clave para abrir la puerta. ¿O una? ¡Platá! Pero estos tajos no van a vivir para ver lo que está detrás. ¡Genie! ¡Mi segundo deseo! ¡Los los destruyan! ¡Genie! ¡No! Desculpe, Al. El que con la lampa llama a los disparos. No tengo una opción. ¿Y esto? ¿Tan rápido te mueves? Vale, le pego, le pego, le pego. Vale, vale. O sea, por ahí, venga, venga, rápidamente. Al genio, dejarle. O sea, pasar de él. ¡Vamos a ponerle! ¡Vamos a ponerle! ¡Corre! Si es que esto más fácil es imposible. ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Qué piensas que me vas a pillar? ¡Tío! ¡O sea, tío! ¿Qué ha pasado ahí? Se ha quedado parado. ¡Ah, pues nada! Se va a la otra zona, venga. Vale, pues Donald ya está muerto. Ah, no, es Goofy. ¿Goofy está muerto? Intentar pegarle hacia la pared, aunque él se mueve muy mal, pero bueno. ¡Eh! ¡Gracias! Me suelta cosas. Ostia, esto no me lo creaba. Por hacer el tonto, pillando tonterías. A ver si me mata. ¿Será posible? Ven aquí, anda. Ven aquí, que vas a... ¿Qué vas a pillar? Hay que quitar unos malos. ¿Dónde está? Vale, vale. Seguímoslo. Seguímoslo. Vale, pues ya sabéis que por el medio hay que ir lo justo. Joder, qué pesado, en serio, eh. Es que los enemigos estos tan pesados que son más fáciles de matar y no dan por saco. Los odio. Acá ya, hombre. Me cago en... En todo ya. A ver... No, pues nada, eh. No para quieto. Me cago en tu madre, me cago... Uh, venga, va. Ah, rápidamente, rápidamente, antes de que haga la tormenta. Ah, pues no hace la tormenta, hace el fuego. Vale, pues ya le he quitado bastante, me curo por si acaso. Y vas a por él, venga. Venga, 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 venga. Venga, y ves. Qué pesado, el tío este, por el amor de Dios. Venga, pues no hay que ir. Ay, qué pesado el tío este, por el amor de Dios. Venga, eso debe ser. ¡Implice, rápido! La vainilla está del valle, ¡más algunos de ustedes que se apoya! ¡Seguro, rápido no hay nada más! Está de acuerdo, me dejadme perder! ¡Seguro, guay, rápido! ¡Hazlo ahí! ¡Hazlo ahí! ¡Hazlo ahí! ¡Incopio! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos a pillar! ¡Vamos a pillar! ¡Vamos! ¡Venga, rápidamente! ¡Uff! ¡Le ha faltado un micá! ¡Vamos para allá! ¡Venga! ¡No llega! ¡En serio! ¡Hostia! ¡Me cago en el bordillo! ¡Yo quería hacer piro! ¡Ahí estamos! 600 puntos de experiencia. Goofy gana, accesorios más y beatmax más. ¡Joder, qué pesado, eh! ¡Mira que es un combate fácil! ¡Pues no! Me la he liado, pardísima. ¡Has obtenido el poder del hielo! ¡Hielo más! Bueno, mira, hielo ha ascendido a hielo más. Bueno, antes de continuar, nos vamos. Y lo dejamos por aquí. Porque ya... Bueno, no, espérate. No sé si pasármelo ahora o no. Vale, a ver, equipo de Goofy. Vamos a ponerle... No sé qué ponerle, anillo electro o callar braza más. Eh, no, este no. Electro. Y... Y ya está, venga. No sé si continuar. A ver cuánto llevo de vídeo. Vale, llevo media hora. Un poco más se hace más largo. Venga, va, terminamos este mundo y ya está. Aunque sean 10 minutos largos, eh. Vamos a terminar este mundo. Y así en la siguiente parte ya nos vamos. Venga. Venga, ahí estamos. Genie. Mi final deseo. Quiero a ti hacerme un genio muy poderoso. Genie todopoderoso. Madre mía. Pues bueno, hay que luchar contra él. Uy, ¿eso de ahí arriba? Nada, nada, nada. Nos tiramos, hostias, qué grande. Creo que el agujero no era tan grande en el original, eh. A lo mejor sí y no me acuerdo, pero bueno. ¡Venga! 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 ¡Vamos a pegarle golpes! ¡Venga! ¡Uff! Casi me he pegado la bola, pero no. ¿En serio? No se llega, o sea, se ha metido para dentro. Estoy flipando muchísimo. ¡Venga, rápidamente, rápidamente! ¿Pero por qué coño se mete ahí dentro, tío? Vale, 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 le hemos metido ahí. Quedan dos barras solo. Quedan dos barras. Me tiro pa... Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Vale, vale, vale. Vale, vale. Hostia, tranquilo, eh. Venga, venga, asomate. Ahí estamos. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! A ver, a ver, a ver Vale ¿No? Vale, vale, vale Aquí, aquí, aquí Ahí estamos Meto aquí Aquí no me pega ¡Ah! ¡Uf! Si no, no llego a hacer la voltereta ¡Venga, venga! ¡Me cago en todo! Vale, no he llegado Vale, vale, vale A ver si he curado un poco a aquellos Porque están ahí dando por saco ¡Ira por ellos! ¡Ira por él! Yo me espero aquí Porque ya es que se mueve tanto Tan rápido ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! No llego, me cago en todo ¿Dónde está? Joder, me ha hecho la cámara, ¿eh? ¡Venga, ya está a punto! ¡Ya está a punto! ¡Ya está a punto! ¡Ya está a punto! ¡Ahí estamos! Bit máxima, bit máxima Y fuerza Ha sido bastante fácil también este Así que bueno Seguramente este vídeo Será a 40 minutos por ahí Ok, Jafar ¡Vuelve a tu lámpara, hombre! ¡Vuelve a tu lámpara, hombre! Entre los vídeos y tal Supongo que serán unos 40 minutos Por ahí, seguramente Bueno, bueno, bueno ¿Qué os parece? Has obtenido el poder del fuego Piro ascendiendo A Piro más Has obtenido Informe Ansem 1 Vale, pues han llevado A la princesa ¿Qué os lo han llevado? ¡Jasmine! 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 Nosotros cerramos la cerradura Mientras Y perfecto, venga Madre mía ¡Cuánto poder! ¡Ah! Ya está Y el mando vibrando otra vez ¡Wow! ¡Morre! ¡Vamos de aquí! ¡Jasmine! Que no ves que no está Que se lo han llevado Bueno, bueno Esto nunca ha sabido por qué Sale esto, la verdad Que es que no hay ni velocidad O sea, esto es un minijuego Que ni es minijuego Hay que esquivar todo Y ya está No hay nada más que hacer Intentad no pegaros por nada Y ya está Eh, que estaba girando Bueno, bueno Pues nada Si queréis que me pegáis Pero yo estaba girando ¡Qué idea, hombre! Y ya está ¿Qué? No hay nada más que hacer Claro, mejor Que no hay nada más que hacer Cuidado Eh, a la tierra a Al. Hola, todavía tienes un deseo. Mira, solo diga la palabra. Pregúame encontrar a Jasmine para ti. Dilo. Espero tu libertad, genie. ¡Ow! Genio liberado. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahí estamos! Un negocio es un negocio, genie. Ahora puedes ir a cualquier lugar que quieras. ¡Eres tu propio maestro! Pero si puedes, sería genial si pudieras ir con ellos y ayudarte a Sora a encontrar a Jasmine. ¡Hmmm! ¡Ahora, Al! ¡Estoy listo tomando las preguntas de los demás! ¡Hmmm! ¡Pero, a favor! ¡Ahora, eso es completamente diferente! Supongo que podría dar eso un intento. ¡Ahora sí, somos amigos, ¿verdad, Al? Genio. ¡Pero, a mí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! video aún todavía. By the way, Kim, have we got something special for you? Huh? We had a deal, yes? You help us and we grant you your wish. Kyrie! Kyrie, go to her. You're best with me. Just remember, this is no pleasure, Kuz. It won't be a pleasant voyage. Why are you doing all this for me? What's the catch? What's the catch? Don't see. Billy, boy. You're like a sun to me. I only want you to be happy. I seriously doubt that. Believe what you wish. But, if we forget... I kept my end of the bargain. What's the catch? 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 Vamos a dejarlo por aquí Y en la parte siguiente Ya me equiparé Y todo eso Para que lo veáis Que si no se hace muy largo Venga Dale a like Si os ha gustado Comentar lo que queráis Y suscribiros que gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego